y antes de break vamos a hacer el último ya infecciones muy bien chicos a ver este sí es un mapa recontra relax acá como digo esto no es un mapa mental para nada esto es un mapa conceptual ya así que vamos a guiarnos a través del mapa conceptual para las infecciones que les dije que era el tema más preguntado de gine como hoy hemos visto anticonceptivos hua infecciones solamente nos faltaría cáncer de cervix y hemos terminado lo único que vale la pena decir recontra importante del día de hoy estos cuatro eso es básico ya el resto de temas ya son más improbable que vuelva a venir pero hay que saber pero esos cuatro es la meta tú tienes que ponerte metas cada día y esos cuatro es la meta ya bueno entonces vamos a arrancar con el manejo sindrómico de las infecciones que dice la norma técnica la norma técnica dice que por costos por costos ahí está costos se tiene que hacer un manejo sindrómico porque es más barato está basado en la evidencia mbe se debe hacer en la primera consulta todo diagnóstico y tratamiento y se tiene que aplicar las cuatro c no se acuerdan cumplimiento consejería condones contacto ya cumplimiento que tome la pastilla consejería enseñarle a que no debe contagiar y a cuidarse condones porque si no con que se cuida y luego contactos para llamar a todos sus contactos cumplimiento consejería condones contactos ese es el resumen de la norma técnica entonces si alguna vez te preguntara y ojo ustedes tienen mucho más riesgo de preguntas de norma técnica porque se van a su ser un cuando van al ser un por eso el enam tiene harta pregunta de norma técnica en cambio los que postulan a internado o va al residentado es más preguntas de las guías internacionales ya nuestro manejo sindrómico dice vamos a tratar el síndrome de úlcera el síndrome de flujo el síndrome de descarga el más raro de todos que es el bubón y bueno esto lo he puesto solamente para terminar las verrugas pero eso no es un síndrome ya entonces vengan acá de todos los síndromes el más frecuente vamos a ponerle un más acá el más frecuente es la úlcera tanto en varón como mujer en cambio el flujo vaginal es el síndrome más frecuente en la mujer ya muy bien para hablar de úlcera genital acá está tienes las tres causas herpes chancro duro chancroide herpes genital chancro duro chancroide este fr borrenlo por favor se ha colado ahí ya herpes chancro duro chancroide entonces acá les he puesto un esquema de cómo es el germen por ejemplo para herpes genital tenemos el herpes virus simple 2 ahí lo vas a ver ya está herpes virus simple 2 ahí está un virus para el chancro duro correcto tienes el treponema pálido ahí está la sífilis y ese gráfico es clave para que no te olvides en infecto cuáles son sus primas las espiroquetas bueno leptospiriborrelia por eso está el esquema y acá te he puesto en el chancroide el hemófilos ducreí y por qué te pongo ese dibujo porque son coco vacilos gram negativos intracelulares ahí los puedes ver coco vacilos un redondo y una raya gram negativos porque están ahí de color rojo aunque debía ser pues no más más moradito más guinda perdón más guinda así pero bueno rojo y intracelulares coco vacilos gram negativos intracelulares a hemófilos para eso es el esquema ya muy bien ahora este dibujo que ven acá este dibujo que ven acá es justamente para ver el tipo de úlcera acá les he puesto uno porque este la más frecuente ya el herpes uno y acá está el tipo de luz o sea ni siquiera necesitamos apuntar solamente con el gráfico pero por si acaso acá les he dejado los espacios para que apunten ya las características entonces viendo el dibujo cómo tiene que ser la úlcera acá acá en el herpes como ves acá son vesículas 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 correcto vesículas muy bien ahí está ahora estas de acá van o no van a ser son dolorosas vesículas dolorosas ya y múltiples hay varias múltiples el esquema sacamos vesícula dolorosa múltiple lo he puesto en rojo porque tienen que ser inflamatorias ya en cambio en este caso en este caso la lesión no es vesículada en este caso es dura pues se llama en chancro duro ya entonces una úlcera indurada acá le pones indurada en la característica ya es poco dolorosa poco dolorosa poco dolor y si era múltiples acá será única las mismas características en contraste indurada poco dolor única ahí está changro duro y abajo donde dice chancroide oide correcto lo contrario entonces acá como están ven la foto parece irregular y al dentro tiene algo pintado entonces son purulentas o sucias correcto purulentas sucias esa es la característica muy dolorosas muy dolorosas las que duelen más y son múltiples múltiples entonces por si alguna vez nos confundimos las tres características acuérdense del gráfico varias bolitas una bolita y esto pintado y acá con el coco vacilo la espiroqueta y el virus esa es la clave para eso está esto para resumir estas tres características ya muy bien ahora vamos al tratamiento en color verde en color verde está el manejo sindrómico qué decía el manejo sindrómico se trata en una sola consulta entonces qué dice el manejo sindrómico si yo veo vesícula si yo veo vesícula por eso lo voy a pintar de verde les hemos mandado en el correo que traigan colores pero no es cierto siempre es bueno usen colores el color ayuda pero tiene que tener un sentido el color no vas a haber visto me traen su resumen los residentes cien mil colores y qué significa no se ve bonito te confunde peor cada color tiene que tener un significado en este caso verde qué significa manejo sindrómico si yo veo vesículas no hago nada y le pido un rpr para descartar sífilis y ahí quedo ¿ya? muy bien para el resto para el resto para todas las demás úlceras correcto donde no hay una vesícula entonces ahí les pides le pides perdón rpr le das penicilina para cubrir al treponema y ciprofloxacino para cubrir al ducreí por eso ahí está rpr más penicilina más cipro es el manejo sindrómico ¿ya está? muy bien pero si te preguntan manejo etiológico como han preguntado en el residentado manejo etiológico entonces el herpes para un manejo etiológico que le darás al ciclovir pues no es cierto pero la única forma de estar seguro que es un herpes como es con PCR el gol estándar diagnóstico es PCR el tratamiento es el ciclovir en la prima infección el test de sang es una ayuda pues no pero ahí está en cambio si quiero el manejo etiológico del chancro duro o del treponema ahí está penicilina y si es alérgico doxi penicilina y si es alérgico tipo 1 doxiciclina repetido una vez la pregunta ¿ya? ¿y cómo estoy seguro que es sífilis? porque al rpr positivo ¿con qué confirmé? con FTA a veces y solo si hubiera duda en la sífilis latente eso vas a estudiar en infecto campo oscuro campo oscuro solo es cuando hay duda eso ocurre en sífilis latente tardía ¿ya? o secundaria latente tardía bueno finalmente si es que voy a estar frente a un ducreí como es un gram ¿se acuerdan? ¿cuál era? en el gram ¿cómo salía? coco vacilo intracelular gram negativo ¿no es cierto? ahí está coco vacilo intracelular gram negativo entonces le voy a dar cipro o ceftriaxono cipro o ceftriaxono ¿ya está? ese es el manejo de la ulcera en verdad como ven es un mapa conceptual sencillo ahora vamos acá flujo vaginal esto es lo más preguntado esto es lo más preguntado en infecto de gíneco ¿ya? entonces ahí está también todo escrito todo está acá ¿cuál es el más frecuente? el que pongo primero pues vaginosis ¿ya? pero ¿cuál nos han preguntado? candidiasis candidiasis nos han preguntado respecto a qué que es la primera causa de visita al ginecólogo el más sintomático por la que la chica va al ginecólogo es candidiasis y el tercero y más raro pero el más grave tricomoniasis ahí está ya está vamos otra vez al resumen acá este es el flujo 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 los tres flujos ¿cómo es el flujo de la vaginosis? como ven acá es un flujo maloliente lo ven es bastante fluido líquido y si veo al microscopio encuentro esto ¿cómo se llama esto? célula guía ¿cómo sé que es una célula guía? porque es una célula vaginal rodeada de anaerobios ¿qué anaerobios? ahí tiene garnerela moviluncus ahí está muy bien ¿y cómo es el flujo de la cándida? mírenlo es un flujo en grumos un color blanco en grumos y si lo veo al microscopio encuentro las pseudoifas de la cándida albicans ahí están las pseudoifas ¿y cómo es la tricomona? un flujo homogéneo pero verde y como tiene más olor le he puesto más rayitas bueno tiene pocas rayitas acá un montón de rayitas ¿ya está? y es más maloliente pues y acá le hago el examen en fresco y encuentro acá la tricomona tricomona vaginales ¿no? solo con el esquema deben acordarse pero si no igual apuntamos ¿ya? ¿está? vaginosis carita feliz porque no complica es raro que complique salvo gestantes o en procedimientos candidiasis carita seria porque solo pica no complica pero molesta molesta y tricomona sí carita triste porque este sí complica con epi ¿ya? esta sí es muy sintomática grave y hay que tratar sí o sí ¿ya? por algo está así sí o sí muy bien les he puesto tres estrellas porque esto es lo que más preguntan estas cajitas entonces ¿cómo tiene que ser el flujo de la vaginosis? tiene que ser un flujo homogéneo homogéneo correcto gris gris y no debe haber otros síntomas ¿ya? como es de la cándida el flujo es grumoso grumoso pegado a la pared blanco tiene que decir blanco blanco blanquecino y asociado a prurito si no no puedes marcar cándida grumoso blanco prurito el de arriba es homogéneo gris sin síntomas y como la tricomona ¿cómo es el fluido? es verde bueno es el color vamos a ver las características maloliente eso es lo que manda ¿ya? o sea homogéneo grumoso eso no importa maloliente espumoso esa es la característica maloliente alectoscopía y espumoso el color verde verde amarillento verde amarillento y la sintomatología colpitis en fresa ¿no? la colpitis en fresa ya saben ¿no? tricomona es maloliente espumoso color verde amarillento y colpitis en fresa por eso solo tres viñetas para que solo recuerden tres cosas de la semiología porque con eso sale la clave ¿ya? la forma del flujo el color del flujo y los síntomas adicionales forma color síntoma forma color síntoma ¿ya? muy bien bajo la misma lógica ¿qué dice la norma técnica? color verde ¿cuál de estos tres es grave para la mujer? tricomona así que color verde tricomona le voy a dar a todas las pacientes metronidazol 2 gramos y si tiene prurito puede haber cándida clotrimazol cotrimazol muy bien sin embargo voy a poner un asterisco acá asterisco solo se trata la vaginosis si es una gestante ahí esta pregunta repetida si es una gestante de la segunda mitad o le voy a hacer un procedimiento le doy metronidazol 500 a horario ese es el asterisco ¿ya? el resto metronidazol 2 gramos con cotri para tricomona pero si fuera una vaginosis en gestante se trata y clinda es una alternativa ¿ya? por eso está entre paréntesis clinda muy bien si les preguntaran manejo etiológico la misma lógica que arriba ¿no? ¿con qué mataba la vaginosis? ahí está metronidazol a horario por 7 días muy bien pero ¿cómo diagnostico vaginosis? ¿cómo diagnostico? ya que esta es la pregunta de examen repetida e incluso vino este año en el residentado ¿puedo cultivar la garnera y el mobiluncus? sí pero todas van a salir positivas porque es flora normal entonces si esto es flora normal ¿qué criterios me queda usar? AMSEL pregunta del residentado los criterios de AMSEL dicen será vaginosis cuando tiene el flujo característico un criterio el test de aminas positivo que es cuando le pongo KOH y se libera más olor ese test de aminas positivo tiene que liberarse el olor con el KOH si el pH de la vagina es más de 4.5 porque lo normal es que sea menor de 4 a 4.5 acá les he puesto el pH de la vagina es 4.5 y todas sus secreciones vienen del cervix ahí está lo fisiológico y el tercer criterio o el cuarto perdón es que haya CLU-CELL positivas más del 20% del campo ya les expliqué que esto era una CLU-CELL esa de ahí una célula aquí ¿por qué? porque está rodeada de bacterias entonces 4 criterios de AMSELA el flujo test de aminas pH y CLU-CELLS 3 de 4 criterios es diagnóstico de una vaginosis ¿ya? muy bien seguimos si es cándida basta con cotrimazol tópico no hay que hacer más nada y ¿cómo confirmo que es cándida? por KOH ¿no? los hongos se ven con KOH no se confundan con el test de aminas es lo mismo solo que en el test de aminas libera olor en los honguitos es para verlos al microscopio porque el KOH rompe las paredes para eso sirve el KOH y bueno el cultivo para casos de cándidas raras finalmente si es que quieres tratar tricomona se le da metronidazol como la norma técnica y pregunta del ENAM el gol estándar o el diagnóstico perdón es con examen en fresco por eso acá te he puesto la tricomona viva con su colita es un sarcomastigóforo pues ¿no? muy bien y el cultivo diamont ese es el gol estándar para estudios de investigación diamont muy bien ya terminamos nuestro repaso la descarga uretral si les preguntan puede ser por clamidia ahí está o por gonorrea fácil ¿no? el más preguntado gonorrea ahí está el dibujito Doc mire clamidia una descarga correcto y acá en el caso de la gonorrea una descarga aparentemente más inflamatoria más dolor más todo más descarga esa es la diferencia la clamidia como ves acá es una bacteria intracelular le he puesto color verde porque no pinta el gram y acá abajo la neisseria gonorrea es un diplococo un diplococo gram negativo ¿sí o no? primo de la neisseria meningitidis ¿sí o no? entonces es un diplococo ahí gram negativo por eso está fuera de la célula y está de a dos de a dos pregunta entonces ¿cuál es la gran diferencia clínica entre ambos? fácil la clamidia puede ser asintomática asintomática el flujo es mucoide mucoide y es subagudo varios días asintomática mucoide subagudo en cambio ¿cómo es la gonorrea? es muy sintomática inclusive puede dar clínica sistémica es purulento purulento y es agudo menos de tres días ¿ya? entonces otra vez clamidia es asintomático mucoide es subagudo y la gonorrea es muy sintomática purulenta y aguda purulenta y aguda ¿no está? eso es pregunta repetida ¿no está? tratamiento norma técnica bueno la norma técnica dice como no me voy a poner a filosofar ¿qué germen será? trato para los dos acitro para la clamidia cipro para el gonococo ahí está preguntado tres veces acitro un gramo cipro quinientos pero si quiero diagnosticar etiológicamente para clamidia ¿cuál es gol estándar terapéutico? doxi y ¿cuál es la única forma de diagnosticar clamidia? anticuerpos porque el cultivo macoy es para estudios de investigación pero igual por si acá pongan macoy y si te preguntaran Neisseria y esto si me preocupa porque fue pregunta de este año en el residentado ceftriaxona 250 miligramos intramuscular esa fue pregunta del residentado ceftriaxona 250 miligramos intramuscular y el gol estándar de gonococo es la tinción de Tire Martins un cultivo con tinción de Tire Martins ya está y bueno para terminar y no dejarlo al aire esta pregunta si alguna vez les ponen un bubón inguinal miren el gráfico por favor tiene que haber un ganglio inflamado pero supurando por eso las gotas tiene que supurar en piel y ahí las causas son el infogranduloma venereo y el chancroide la pregunta fue el chancroide puede dar bubón inguinal ahí está si puede dar bubón inguinal el tebe y peste también y si les preguntan las verrugas las verrugas por los virus papilomas son papovavirus que se tratan con cirugía láser con nitrógeno líquido sobre todo si es gestante porque no le puedes dar podofilotoxina esa fue la única pregunta las verruguitas en las gestantes se operan se operan y son papovavirus ya chicos muy bien entonces con eso hemos terminado nuestro mapita conceptual y son papá y son papá en las gestantes Gracias.